A simple vista, resaltamos entre los demás, resaltamos entre los demás Estoy triste, no lo puedo evitar, si lo noto en tu voz, que te quieres marchar Voy a contar una historia, que me conmovió, de una joven inocente, que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó, que con el pasar del tiempo, tendría un dolor Él la engañó, le muro amor, y al descubrir, que ya en su ser, se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó, y se alejó, con esto fue, diciendo que, ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía, Dios no puede ser El padre del hijo que ni llevo, hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida, y desista de él Y ahora algo aquella joven le dijo, tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Diseñador gráfico Anthony González Anthony González, el único creador El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo, siento de nuevo, un palpitar, que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos, de comenzar el gran romance Con la bella dama, que ha venido a darme, sus ganas de amar, siempre al mirarle Suelo detallarla, su tierno tallaje, sus labios besar, siempre al mirarle Suelo detallarla, su tierno tallaje, sus labios besar, en un paraje deshojado Lleno de ilusión, y pétalos rosados, lloviznando, sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma, serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma, serás mi adorada En cada rinconcito del corazón, siento tenerte Te juro que eres tú, mi única ilusión, tenlo presente Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma, serás mi adorada Hoy en otro de silencio los dos, en mi mancoño Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé, lo que quieres decir Con mi forma de ser causé, una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer, soy un así DJ Ale Que está raro todo yo, dice Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es, un barco a la deriva Hoy no me dejes nofragar Ven y salva este amor Doblégate y humíllate y olvides los recuerdos De esos malos momentos, que yo te hice vivir Que yo cuando despierte, por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores, pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores, pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Cuando todo se acaba ¡Ay, lo hombre! Compadre, Jimmy Luna Y Javier Valdés Con el mismo aprecio ¡Fuerza, hey! ¡Ay, lo hombre! Hoy estoy confundido, ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos No se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul El mando mío Nada tengo porque te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Ponte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Que pulsadas ya lo da por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor, sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras, nada ya que decir Pudo que de cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causó ese mal De qué forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay, feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido Hoy me di cuenta Hoy me di cuenta que no estás conmigo Antony González Y recuerdo tu espalda en el largo camino El único creador Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a mar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Finche, Ale Se quedarán en ti Las huellas de mi amor El guerrero La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte Porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mí oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Es difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por dormir Todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Para mi hermano Y para mí Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo no encuentro la salida Es maravilloso No quiero que lloren No quiero ver que ninguno derrabe Ni una sola lágrima por mí Del estado anzuategui No quiero que me lleven flores Y que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas que quizás ni entiendan Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Pa' que compañía Si voy a estar solo Ahí en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Ahí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Alicia Patricia Maestro Y Manuel de Cristo Muy especial Hey bebé Claro que esto suena brutal Somos originales en todo Somos El mancoño del estado El mancoño del estado El suate Estamos en red Hoy me encuentro triste Y he querido verte Para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano Sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy Solamente me quedo una inquietud Y es saber si ya te adoro llamar O tan solo has vivido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor Para mis hermanos Kaner, Keine, Katy Ullier Y Eva Sandrick, Coral Mis hijos Están mezclando DJ Ale El Guerrero Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Me brindaste Lo más tierno que nace en el alma De tu vida Que dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima, me ama Una sirena encantada Una sirena encantada Que brinda sus besos Solo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me gustó bastante Pero siempre morré Si tú te quedas con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante Que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo Y antes me hiciste cambiar Que con mi alma estás Que mi amor Ya lo mataste Ni cuenta Ni cuenta Verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer No más Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante En el instante Que te besa Y no te besa igual Que comprenderás Que no soy el mismo Y antes me hiciste cambiar Diseñador gráfico Mike Mosquea Orlando Vanguero Y Ivano Ruiz De Nudabá Anthony González Producciones Star Music Memes 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 Tu magna Mentequera Al revorso En el ocayo Amor eterno DJ Ale El guerreros El manicomio Del edadón Suárez Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York Y en Valledupal Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Convuelvete con placer Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que no estás con él No por amor Es mucho mayor Tus ansias soy Te sorprenderás En el instante Que te bese Y no te bese Igual Te comprenderás Que no soy el mismo De antes Me hiciste cambiar Que confiado estás Que mi amor Ya lo mataste Y mi cuenta Te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Porque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás Que en el instante Que te bese Y no te bese Igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes Me hiciste cambiar Que confiado estás Que mi amor Ya lo mataste Y mi cuenta Te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Te sorprenderás Que en el instante Que te bese Y no te bese Igual El Manicomio De Ansuadegui De Ansuadegui De Ansuadegui De Ansuadegui De Ansuadegui De Ansuadegui